Los salones de belleza van a desaparecer Se pusieron en huelga el día de ayer Ahora vemos peinadoras pa' allá y sin trabajo Peinadoras pa' acá, que gran tragedia Pobrecitas mujeres, hoy sin chamba están Todas andan mechudas, no se les ve la face Todas andan greñudas y sin excepción Ahora vemos peinadoras pa' allá y sin trabajo Peinadoras pa' acá, que gran tragedia Pobrecitas mujeres, hoy sin chamba están Los salones de belleza van a desaparecer Se pusieron en huelga el día de ayer Ahora vemos peinadoras pa' allá y sin trabajo Peinadoras pa' acá, que gran tragedia Pobrecitas mujeres, hoy sin chamba están Hoy sin chamba están Hoy sin chamba están